Los Shirimiedev y los Golitsin son dos antiquísimas familias pertenecientes a la aristocracia rusa, sin duda las que más cercanía tuvieron con la familia imperial. Para muchos representaron y aún representan el lujo en el que las clases más favorecidas, no sólo de la aristocracia sino también de la alta burguesía en general, vivían en el viejo imperio, completamente ajenas a los cambios que se estaban produciendo en el país desde finales del siglo XIX. Y a través de pocas familias aristócratas rusas puede investigarse mejor este fenómeno como puede hacerse desde la biografía de cualquiera de los miembros de las dos familias mencionadas. Prácticamente en ningún otro país de Europa, la aristocracia mantenía una hegemonía tan absoluta e inmutable como en la Rusia anterior a la revolución de 1917. Los nobles poseían inmensas propiedades, extensísimos terrenos en zonas rurales, además de mansiones y palacios en las principales ciudades. Los centros de poder del imperio se encontraban también bajo su dominio. Su esplendor, su deslumbrante apogeo finalizó más que con la revolución de octubre de 1917 con la derrota del ejército blanco por los rojos en la guerra civil en 1923. La llegada al poder de los bolcheviques puso en fuga al propio gobierno provisional de Aleksandar Kerensky. Muchos aristócratas lograron huir al extranjero, muchos de ellos ya poseían propiedades y capital fuera de Rusia. Otros muchos, menos afortunados, se vieron obligados a trabajar para ganarse la vida lejos de su patria. La peor suerte la corrieron aquellos que tuvieron que permanecer en el país, ya fuera porque no encontraron los medios para escapar o porque no disponían ya de fortuna alguna, tras las expropiaciones llevadas a cabo por los comunistas en el poder. El nuevo gobierno, el de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, fundada por Vladimir Lenin, declaró a los aristócratas enemigos de clase. De hecho, los principales y peores enemigos. Y así, estos se encontraron de pronto en el punto de mira de todos los odios por parte de los nuevos amos del país. Fueron, especialmente durante los primeros años de existencia de la Unión Soviética, el símbolo viviente permanente del antiguo orden e, inevitablemente, se convirtieron en víctimas y chivos expiatorios de todos los problemas y de todas las desgracias que el nuevo sistema estaba sufriendo. Los de antes, como solía llamárseles despectivamente, refiriéndose a los tiempos en los que ellos tenían el poder, fueron declarados no ciudadanos y privados de todos los derechos. En muchas ocasiones no tenían siquiera el derecho a recibir cartillas de racionamiento durante las épocas de escasez, por lo que muchos de ellos murieron de hambre. Se les acusó igualmente de estar detrás de conspiraciones antisoviéticas que en realidad no existían y de ser los culpables del mal funcionamiento de la economía. Fueron alguien a quien culpar de muchos de los errores y torpezas que el gobierno de la recién fundada URSS estaba cometiendo. Los Shurimitev y los Golitsyn son los hilos conductores del excelente libro de Douglas Smith titulado El ocaso de la aristocracia rusa, el primer estudio que se lleva a cabo en profundidad en torno a la suerte corrida por las familias aristocráticas que permanecieron en Rusia. Se trata de un erudito estudio construido a partir de una gran cantidad de fuentes, hasta el momento inéditas, de las dos familias mencionadas. A través de dichas fuentes, el lector llega a conocer numerosas historias de individuos pertenecientes a los dos linajes. Historias de lo más variadas, ya que nos cuenta acerca de la supervivencia de sus miembros bajo circunstancias diversas, en los campos de internamiento como trabajadores forzados, expulsados de las ciudades hacia zonas rurales, intentando acomodarse al nuevo régimen y servirlo de lo mejor manera posible, o, algunos de ellos, logrando huir al extranjero. La expropiación del patrimonio familiar, el robo, ni más ni menos, también es un tema recurrente en este libro. Finalmente, con el paso del tiempo, el rastro de ambas familias se va difuminando a lo largo de las décadas de historia soviética hasta prácticamente desaparecer. Fue un destino trágico el de la aristocracia rusa que permaneció en la URSS. Ellos sufrieron mucho más que las familias ricas de la burguesía o que los miembros del clero, porque nunca pudieron borrar su rastro. Sus nombres eran demasiado conocidos. Su linaje estaba absolutamente unido a los siglos de historia imperial rusa. Habían servido demasiado fiel e íntimamente a los zares y a ellos habían unido su destino. Es un tema original y poco estudiado hasta ahora, y nunca en profundidad, el que Douglas Smith nos ofrece en su libro. Una historia diferente, que rompe con los tópicos y las ideas preconcebidas por tantas películas y libros cursis que han transmitido una imagen deformada y absurda, falsamente romántica y vanamente embellecida de la aristocracia, del imperio de los zares y de su trágico destino. Una lectura muy necesaria para destruir mitos.